El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, llamó a los partidos políticos a hacer una campaña sin violencia, una campaña de propuestas serias positivas para la población. Brenes también condenó los hechos de femicidio que se han dado en los últimos días, dijo que se debe fomentar una cultura de respeto desde la infancia hacia el sexo femenino. En primer lugar, que la campaña electoral no es una campaña de guerra, de enfrentamiento, sino es un tiempo de propuestas, un tiempo de propuestas serias, sencillas y de manera responsable. Sobre todo creo que los candidatos a veces pueden estar ofreciendo el cielo y la tierra. Yo pienso que lo importante es presentar proyectos sencillos y proyectos que son para el bien común y realizables. Yo tengo una frase que digo, de lo poco hacer mucho y no de lo mucho hacer poco. ¿Por qué? Porque mucha gente ofrece una cantidad de cosas y en la hora no cumplen nada y quedan mal parados con sus ciudadanos. Yo creo que este tiempo tiene que ser un tiempo de propuestas y no de lucha, de violencia, porque eso realmente nos trae y desdice. Y desdice. Yo creo que entre los diversos candidatos a la alcaldía debe haber mucho respeto. Mucho respeto. Yo creo que cuando ya se hacen y se llegan a ofensas, es que prácticamente ya no hay argumentos serios de propuestas, porque si ya se llega a las ofensas, quiere decir que no hay propuestas. Entonces mi intención es que sea un tiempo de propuestas positivas para el bienestar de nuestros municipios. Con respecto a la violencia, los casos de feminicidios que han ocurrido en los últimos días, ¿cuál es ese mensaje a todos los nicaragüenses para que haya más paz? Mira, es súper triste, porque todos nosotros, hombres y mujeres, hemos crecido en el seno de una mujer, hemos sido engendrados en el seno de una mujer. Estamos muy unidos a la mujer. Yo creo que a veces se piden leyes, pero yo siento que las leyes están. El problema es la cultura que tenemos. Y una cultura que tiene que comenzar desde el hogar. Desde el hogar. Creo que los padres de familia deben impulsar el respeto hacia las niñas. Y los niños, los varones, los hermanos, tienen que comenzar a respetar a sus hermanitas. Creo que ahí está la base. Y luego, ya cuando van creciendo como jóvenes, pues los varones jóvenes deben de respetar a las niñas. Creo que ahí el Ministerio de Educación tiene que impulsar eso. Creo que un muchacho que hace violencia a una muchacha estudiante tendría que expulsarlo. Tendría que impulsarlo. Y luego, pues, ir creando todo. Una cultura. Yo siento que es más que eso. Creo que es una cultura de respeto. A veces, se dice que a veces la misma mujer impulsa el machismo. No, él es el macho. Él tiene que defenderme, pero no. Yo creo que sí, tiene que defender, tiene que apoyar, tiene que cuidar, pero no tiene que maltratarme. El Santo Padre tiene una frase que dice, Tenemos que tratar a la gente, no maltratarla. Y yo diría eso a los varones. Tenemos que tratar a la mujer, pero nunca maltratarla. Yo creo que estamos totalmente mal cuando se dice que a la mujer no se le golpea ni con el pétalo de una rosa. Y creo que este último crimen, porque hemos visto aquí en las colinas, tiene prácticamente el repudio de todo. Porque eso no tiene nombre. O sea, acuchillar a una mujer de una manera salvaje, con tantos acuchillados. Y luego, no complacido con eso, todavía, pues, degollarla. Creo que eso, verdaderamente, la justicia tiene que estar fuerte. Es triste para una familia, porque yo pienso que la familia de la autorme también sufre, pero también sufre la familia de la víctima. O sea que hay un doble sufrimiento. Pero creo que la justicia tiene que aplicarse para que estos casos no vuelvan a suceder. No sé si sería interesante que la iglesia y los medios de comunicación tenga una campaña permanente del respeto. En una ocasión llegaron un grupo de muchachas que estaban preparando una tesis en su quinto año. Y no sé cómo salió el tema del respeto. Y yo les decía a ellos, miren, si un muchacho que se dice que es su novio le comienza a jalar el pelo, le comienza a cachetear, eso tiene que cortar inmediatamente. Porque aunque diga que cuando se casan va a cambiar, mentirita. No cambia. Y me llamó la atención porque una de las niñas le dice a nosotros, ¿te fijas? O sea que esa niña estaba siendo agredida. Y cuando yo estaba diciendo eso, si tu novio te jala el pelo, si tu novio te da cachetadas, si te empuja, si te prohíbe que vayas con fulano, que salga con fulano, ese no va a ser un buen esposo. Y eso me llamó la atención porque la otra inmediatamente está de fijar. Parece que sí se va a ver. Para la trinchera de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.